Hola, muy buenas, soy Oscar Montana, como ya sabéis, estoy aquí todos los miércoles para ayudaros en vuestros negocios, para hacer llegar vuestro negocio a lo más alto, perdón, poneros en las primeras posiciones de Google, el buscador que utiliza el 98% de personas. Enviar vuestros proyectos, vuestras ideas de negocio, vuestra actual web, cualquier duda, todas las problemáticas que tengáis y os las vamos a resolver. Enviar un correo electrónico a criterisjova.abc.radio.com y estamos a vuestra entera disposición, nuestro grupo de expertos, Formanet, expertos en cursos de ventas, en coaching, y yo mismo, Oscar Montana. Gracias.